Ustedes son mi gente, comenzamos entonces, se formó la tulibamba, pero cuidado eh, que hay trampa La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si o no La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si o no Voy a pedir de favor, que mantengan luz de sala Porque si la luz es mala, muere el improvisador La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si o no La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si o no Así me siento mejor, viendo el rostro de la gente En el minuto presente, encuentro lo que deseo Porque si yo no los veo, me empieza a fallar la mente Como dice mi coro, por favor, que cante todo el mundo, con los cacañales, de abajo Ahora La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si o no La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si La tulibamba, la voz clarita la traigo yo, si o no Ustedes laudistas, vaya músico tremendo Y ahora, como yo defiendo mi voz como repentista Ayúdenme, ayúdenme ustedes, porque él se improvisa más que yo, con las manos Pero ustedes me tienen que ayudar a apoyar para que yo empareje con él, con la voz El coro dice La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si, la tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si o no La tulibamba, la bamba o, la voz clarita la traigo yo, si Este público es artista, me alimenta la mirada Estando en tierra alojada, yo jamás pude pensar, que se pudiera cantar la tulibamba en Granada y con esta cerramos señores ahora quiero que, no con los cacañales o si, con los cacañales, pero con los vuestros y con los que están en casa, canten con todos los cacañales del mundo, nadie sabe de verdad y no es una metáfora postmodernista nadie sabe que la mejor voz sale de los cacañales de verdad, en serio, en serio porque ustedes creen que Aquiles murió Aquiles murió porque no sabía cantar el talón de Aquiles es un invento de los grandes catedráticos de la literatura que no saben que hacer con un poema tan enorme y que nació siendo oral para convertirlo en texto escrito tuvieron que inventarse la metáfora del talón de Aquiles, el talón de Aquiles es simplemente la simplificación del que no se atreve a cantar en un público porque no sabe que la voz sale de aquí abajo entre todos decimos así y termino un, dos, tres y la tulibán para la bamba la voz clarita la traigo yo si la tulibán la tulibán para la bamba la voz clarita la traigo yo ¡Gracias!